Hola, ¿qué tal? Otra vez nosotros aquí hablando de la fuente de la juventud, antioxidantes, antienvejecimiento. Vamos a retomar un poquito el tema de lo que veníamos hablando. Los antioxidantes son eliminadores de radicales libres, son los neutralizadores de los radicales libres. Los radicales libres normalmente funcionan en nuestro cuerpo participando en procesos absolutamente fisiológicos, normales, pero cuando se pasan en cantidad es cuando tenemos problemas, entonces salen los antioxidantes. Los antioxidantes los podemos usar, como lo hemos hablado, en la nutrición, en nuestro tipo de alimentación, o los podemos usar con la ayuda de nosotros los médicos. Ahora, por ejemplo, en estética estamos usando antioxidantes. La doctora Elizabeth, ¿cómo estás? ¿En qué usamos tú antioxidantes? Uy, en muchas cosas. Siempre que vienen mis pacientes me preguntan, ¿qué hay que hacer para mejorar la piel? Una de las mayores terapias y de las mejores terapias es usar antioxidantes ya sean aplicados por medio de inyecciones, infiltrados, o por medios tópicos como las cremas. Aplicamos vitamina C, ponemos romero en las cremas, coenzima, Q10, placenta y muchos otros componentes que nos pueden ayudar mucho en esa antioxidación que nos ayuda tanto para mejorar la piel y para vernos aún más rejuvenecidos. Genial. Doctor, para redondear, ¿cuáles son las enfermedades que manejamos aquí en las que nos apoyamos con antioxidantes? Por supuesto, doctor Carlos, nosotros actualmente lo utilizamos aquí en Healthy Sleep en enfermedades como son el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial e incluso en otras situaciones en donde no se presenten patologías. Hay personas que quieren mejorar su estado físico, como los deportistas, o simplemente porque quieren aumentar la energía. Hay muchas personas que quieren hacer esto y preguntan por una terapia que les pueda ayudar y esta es la terapia con sustancias antioxidantes. Recordemos que la oxidación cuando se pasa de niveles puede llegar a generar daños a nivel de la célula y retomando lo que decía la doctora Elizabeth, el uso del bloqueador en las cremas es muy importante porque lo que sucede cuando nos bronceamos es que estamos generando procesos inflamatorios y estamos generando procesos oxidativos que pueden dañar nuestra piel. ¿Listo? Entonces, nos vamos a poner en las pilas con la buena alimentación, vamos a ir al profesional de la salud, especialista en medicina alternativa y nosotros aquí con mucho gusto los estaremos esperando. Bloqueador importantísimo, bueno, importantísimo para todos los procesos antioxidantes. No dejemos de aplicarnos nuestro bloqueador para podernos cuidar la piel. Desintoxiquémonos es otra forma de ayudarle al cuerpo a tener más energía y a evitar estos radicales libres. Desintoxicación con suelos y desintoxicación en casa.